¿Qué tal amigos? ¿Cómo estamos? Buenas noches, es un gusto arrancar la noche del día por Apigela Televisión. Agradecido siempre por su preferencia, saludamos a todo el país y también un saludo especial a Sucre porque salimos también en este departamento, en el departamento de Chiquisaca, en todo caso a la ciudad de Sucre. 7 20 50 2 2 2 es el número al que usted se puede comunicar con nosotros, participa del programa, damos lectura siempre a las consultas, inquietudes que tiene y bueno, para nosotros de verdad un gusto. Vamos a comenzar el programa, tenemos entrevistas y esto ¿por qué? Porque la situación al parecer se va complicando y cuál es la respuesta que están dando como Estado con relación al incremento de tarifas en Puerto Arica. Vamos a saludar a quien nos acompaña ya en los estudios, está con nosotros David Sánchez, gerente de la Administradora de Servicios Portuarios de Bolivia, es un gusto que nos acompañe David, muy buenas noches, bienvenido. Gracias Gabriela, muy buenas noches, importante la entrevista porque se tienen que aclarar varios aspectos, de lo que se está viviendo en el puerto de Arica. Si me permite, nos llegaba un material precisamente desde Chile, queremos reflejar y mostrar también, son algunas imágenes que han tomado algunas de las personas, los bolivianos, y bueno, veamos este material y luego vamos con la entrevista. Este es el panorama que se vive en el puerto chileno de Arica, donde hace más de nueve días, 800 transportistas pesados de carga internacional de Bolivia se encuentran parados sin poder internar su carga de importación, toda vez que la TPA y la EPA de Chile no realizan la recepción del comercio boliviano. Nos dicen que hoy día o mañana van a arreglar, pero nunca arreglan, y se están haciendo la burla de todos los choferes. Quisiera que esta noticia difunda, porque no hay nadie que nos diga si se va a solucionar, no hay un canal, no hay nadie que nos pueda representar, tampoco estamos abandonados aquí. Carga desconsolidada. ¿Quién puede aguantar tantos días, señores, a la espera, a la espera, a la espera de la solución? Espero que considere esto el gobierno chileno y el gobierno boliviano para que puedan sentarse a un diálogo de país a país y solucionar desayos de este problema. Ante esta situación, algunos de los ciudadanos chilenos aseguraron que su país vulnera en reiteradas oportunidades el Tratado de 1904 con Bolivia, y que jamás se debió permitir el monopolio del puerto, ya que es un punto no permitido en el Tratado de 1904. Este puerto jamás se tenía que haber monopolizado, jamás en la historia. Yo tengo los documentos, que lo voy a facilitar, en donde este puerto fue monopolizado en cuatro paredes, y está reconocido por el Ministerio del Interior, por el Ministerio Nacional Terriere, que no tenía ni idea que se estaba licitando este puerto. El artículo 7 es muy claro. La falta de respeto hacia ACPB dice claramente que hay dos agentes aduaneros, que es Aduan y ACPB, y la carga de importación es de Bolivia, El hermano chileno aseguró que este puerto debería ser administrado de manera equitativa por ambos países, ya que la ACPB por parte de Bolivia tiene toda la autoridad de realizar controles y cobros en dicho punto. Aquí el dueño y representante de la carga boliviana, 100% Fernando, es ACPB, al que le guste o no le guste, y no puede estar hablando, un empleado mandando al jefe, eso jamás en la historia lo ha visto. Ante los ya nueve días de esta situación, los choferes bolivianos habilitaron ollas comunes para su alimentación, toda vez de que el dinero ya se les acabó, para poder acceder a restaurantes u otro tipo de necesidades. Yo personalmente no voy a descansar hasta que este TPA se desmonopolice, se desmonopolice los servicios una vez por todas, porque todos estamos afectados los que trabajan en el puerto. Ahora es un puerto libre que se creó libre, y ahí tienen el primer puerto construido para Chile, y el TPA le incrementó en un 15% la tarifa al nivel base, quiere decir que es el doble por ciento, casi un doble ochenta. Recordemos que en el lugar existen más de 800 camiones parados, los cuales demandan al día 120 dólares para su sustentación, los que tienen que ser multiplicados por los nueve días, haciendo un total de una pérdida económica para el país, y los transportistas de 864 mil dólares. ¿Cuál es la situación y en qué etapa estamos, David? Porque hay que tomar en cuenta que se tuvo una reunión, se habló de un porcentaje, incluso con fecha, que era el miércoles hasta el mediodía, si podían acceder. ¿En qué etapa estamos? Sí, hay varios elementos que hay que diferenciar, los están mezclando, sobre todo a la parte chilena, y hábilmente están confundiendo, eso es importante. El señor que salía en la tele tiene mucha razón, está reclamando porque ese puerto era un puerto libre, y se concesiona el puerto y se entrega todo al TPA, y lo que está diciendo ese señor, que es un chileno, está diciendo que no puede ser que el concesionario le esté mandando al Estado chileno, no puede ser que un privado le esté mandando al Estado chileno, eso es lo que está diciendo el señor. Entonces, en esa perspectiva se recuerda algo, la relación de Estados, eso es un elemento, la relación de Estados implica que cualquier buque, barco que llegue al puerto, la autoridad chilena le entrega a la autoridad boliviana esa carga, por lo tanto, esa carga debe ser administrada por la parte boliviana. Pero cuando se concesiona el puerto en el 2004, se entrega a un concesionario, un privado, y ahora ese privado está planteando que es el que va a administrar el puerto y además la parte tarifaria con Bolivia. El otro elemento acá es que la relación jurídica y operativa que tiene el Estado boliviano por todos los años, desde el tratado ha sido de Estado a Estado, y nosotros hasta agosto de este año hemos estado pagando esas tarifas en los acuerdos que tenemos entre EPA y ASPB. Curiosamente, fines de julio nos hacen conocer de un nuevo sistema tarifario, y entonces el 5 se aplica un sistema tarifario nuevo, y este sistema tarifario hablaban de descuentos, todos hablaban que había descuentos, pero al final el sistema tarifario es transferir, romper la relación que se tenía entre Estados y dejar al concesionario la administración tarifaria. Aparentemente era tarifas, nada más, y todo el mundo pensaba que sí se han subido las tarifas, que pague la ASPB, algunos empresarios hablando de que, bueno, la ASPB tiene que pagar porque también cobra, pero no estaban cayendo en cuenta que si hoy iba y generaba un descuento, era con el privado, y si hacía un acuerdo con el privado, dejaba de lado el tratado de 1904, porque de haber suscrito lo que estaba planteando alguien de que se debía suscribir con el privado, estamos viendo ahora las consecuencias. El privado dice, como no han venido, no hay descuento, se cobra una tarifa alta, hay deuda, y como hay deuda, supuesta deuda, se confisca la carga. Tenemos que entender acá que como bolivianos no podemos dejar de lado este tratado de 1904 en el puerto de Chile. Algunos empresarios dijeron, bueno, que no esté la ASPB. Queremos un trato directo. Queremos un trato directo. Bueno, ellos no estarán entendiendo qué implica el que esté una autoridad en el puerto boliviana recibiendo esta carga. El hecho de relacionarse directamente con el privado ya no tendría sentido que haya autoridad boliviana. Y por ahora estarán negociando ellos, pero de pronto el privado subirá, como en este caso, unilateralmente las tarifas, y después dónde se podrá acudir. Nosotros en estos años hemos estado resguardando estos temas tarifarios y no nos hemos quedado de brazos cruzados. Tenemos notas pidiéndole a la EPA ajustar el tema tarifario toda vez que ellos querían incrementar el... Intentaron, se acordará, el 2016 hicieron un incremento unilateral. Nosotros rechazamos aquello. Y al año 2017 tenemos un acta firmada por la Cancillería chilena y la Cancillería boliviana, donde está EPA, su gerente, señor Iván Silva en ese entonces, y mi persona. Y firman el año 2017 en Arica, reconociendo que hay que trabajar el tema tarifario entre EPA y ASPB, incluso solicitando la colaboración de la CEPAL. Que todo eso lo desconozca ahora la parte estatal y diga, bueno, yo rompo la relación y ahora trabaje con el privado, no se puede admitir. A mí también, ¿cuándo se firma esto, me dice? Este acuerdo para que las tarifas se definan entre ambos países. Nosotros generalmente desde siempre, las últimas actas son del 2007, 2009, 2012, que ha sido la base de relacionamiento para el tema tarifario entre Estado y Estado, entre empresa estatal y empresa estatal. Entonces, entre EPA y ASPB. ¿Qué rol juega para entender la terminal portórica? El año 2004, la parte estatal, la EPA, concesiona a una privada el puerto de Arica, pero concesiona... ¿Con qué facultades? Excelente pregunta. Le da solo la facultad de administrar el frente de atraque, el muelle, para la atención a los barcos. Pero la TPA ahora, además de eso, administra la carga. Entonces, la EPA nunca aclara, la parte estatal chilena, nunca aclara que no se puede dejar a la carga boliviana en manos de un solo operador. Por eso es que en 2015-2016 nosotros andábamos reclamando, tenemos todas las notas de prensa de reclamos, de que esta TPA atendía sobre todo a la parte de los buques y dejaba en rezago la carga, el despacho de carga boliviana. ¿Cuántas veces he estado en este programa señalando las contravenciones que había? Es que muchas veces eso se queda como que ha pasado. Nosotros hemos hecho una representación a tal punto que recordemos tanto insistimos en las contravenciones, en las demoras, hemos estado acá varios programas, se puede revisar a vía y a la, que incluso el ex canciller David Choquehuanca, el ex vice canciller Juan Carlos Saluzralde, se fueron hasta Rica para verificar cómo se estaba atendiendo y despachando la carga. Entonces, nosotros hicimos esa representación, Gabriela, y reclamamos y seguimos reclamando que no puede ser que un operador monopolice ese puerto. Pero es más, ahora que la EPA, la empresa estatal, me dice, bueno, desde agosto ya no tengo nada con usted, hable con el privado, imaginémonos que yo hubiera suscrito con el privado algo. Estas son las consecuencias. El privado aplica su tarifa, usted no paga, decomisa la carga, captura, secuestra la carga y ahora estábamos en manos en manos del privado. En todo caso, se pensó que era un tema tarifario, que la SPB tenía que hacer algo. Hemos hecho esfuerzos, incluso estos días, con esta presión, incomprendida por algunos transportistas, incomprendida por algunos empresarios que decían que la SPB debía suscribir con el privado. Nosotros queremos aquí aclarar que incluso hemos reunido con el directorio estos días, hasta hoy día, para hacer una oferta, incrementar la tarifa con el objeto de solucionar el problema. La carta que llega de Chile dice, no, le recordamos, hable con el privado. De suscribir con el privado una vez más, no solamente que estaríamos en manos de un monopolio, sino que el transportista, que me escuche el transportista hoy, con un privado, nadie le va a decir que tiene que ir el transportista boliviano llevando la carga boliviana. Mañana le dirá el privado, podrá llevar también el transportista chileno esa carga. Así que estaríamos poniendo en riesgo no solamente la dependencia de una empresa privada, sino incluso el transportista como pasa en Antofagasta en este momento. Quiero precisar esto que usted me señala, David. Ponemos en riesgo el tratado de 1904, o sea, nosotros mismos vulneraríamos el tratado de 1904 que tiene que dar esta, si quiere, el término beneficios, ventajas ante lo ocurrido. por un lado. Por el otro, si se hace este acuerdo con esta concesional, con este privado, ¿qué riesgos, así si vamos enumerando lo que me iba señalando, le llega al empresario, al transportista y al Estado como tal? Es perder presencia estatal. Primero que esa base de relacionamiento jurídica con la parte estatal, que era una tarifa que habíamos acordado y que estábamos nosotros manejando desde el 2013 al presente, nosotros estábamos siempre velando por esa tarifa, hoy día se rompe y es el tarifario del privado. En el tarifario del privado el trato es igual para el peruano, para el chileno y en este caso para el boliviano. Se aplican descuentos a un tarifario que hemos visto con sus supuestos descuentos, los incrementos han llegado al 100% con un descuento y sin descuento la tarifa más alta 200%. Entonces estamos entrando a ser tratados como cualquier cliente. Cuando están exigiendo que se pague, que se suscriba, ese sería el riesgo. Segundo, si nosotros no pagamos sus tarifas que además hemos denunciado que este nuevo tarifario tenía, incorpora servicios adicionales, servicios que no estaban antes acordados, entonces nosotros estaríamos sujetos a decisiones del privado. Entraríamos en el marco del privado con su penalización de que si usted no cancela entonces no tiene el servicio. Le confiscamos. La otra situación es que si usted quiere el servicio pague por adelantado. La otra situación la que he explicado para el riesgo del transportista y lo peor de todo en suma sería, bueno, el tratado de 1904 lo votamos, no tenemos ya por qué exigir a Chile que debemos tener presencia, controlar el tema tarifario, controlar el despacho y peor, en esta coyuntura reclamar que no podemos depender de una empresa que ha monopolizado el servicio y que está controlando ahora, quiere controlar la carga boliviana. El tratado de 1904 en este aspecto señala la presencia de Bolivia en... Claro, el tratado de 1904 tiene varios artículos, el primer artículo central, el 7, es que se garantiza a perpetuidad el más amplio y libre tránsito para la carga boliviana. El artículo 3 dice que una vez que llega la carga boliviana la autoridad chilena la recepciona y la entrega en puerto a la autoridad boliviana. En este caso esta autoridad chilena la estaría entregando a un privado chileno, ya no estaría entregando como es el tratado de 1904 a la gente, a aduanero que es la SPD. Entonces, de pronto ahí ya nada tendríamos que hacer. No tendría sentido estar en el puerto fiscalizando ese comercio que se tiene a través del tratado de 1904. ¿Cuánto se incrementa? ¿Cuánto se paga para tener relación? Hemos hecho un análisis porque llegaron la... Ha sido una estrategia muy bien pensada porque ha confundido a transportistas y empresarios. Esta propuesta decía tenemos descuentos, que vengan los bolivianos vamos a darles descuentos. Y entonces, entendimos, hicimos el ejercicio de su llamado descuento del 38%. Con ese su descuento el incremento respecto a lo que yo he acordado y que estaba pagando hasta agosto acordado con la parte estatal de Chile llega al 102%. Y si no hago el descuento, que esa está la trampa, tengo que ir al privado a pedirle un descuento. Y si yo no hago el descuento porque no lo hice yo este mes de agosto porque no me relaciono con el privado, yo me relacioné siempre con el Estado, entonces él me ha aplicado para agosto el 200% la tarifa más alta que está en su tarifario en el puerto de Arica. 200%. 200%. Ahora tenemos esa tarifa ¿desde cuándo ya con este incremento? ¿Por qué está hablando de esta deuda que tiene Bolivia? ¿Y por qué tenemos la carga boliviana precisamente? No sé cuál es el término ¿es secuestrada? ¿Se secuestrada? ¿Se secuestrada? ¿Capturada? Porque ellos arbitrariamente, abusivamente imponen este relacionamiento con el privado. Y entonces desde agosto como no suscribí ningún acuerdo con el privado entonces el privado a través de la EPA que ahora dice que ya no tiene relación con la ASPB nos hace conocer que la factura de agosto ya venía con el incremento del 200%. Yo pagaba quincenalmente 120 mil dólares por estos servicios portuarios quincenalmente y para la primera de quincena de agosto me llega 330 mil dólares. Entonces ¿de dónde voy a de qué presupuesto saco si no tengo ningún acuerdo y Chile no genera un acuerdo para ver que hay un nuevo tarifario? Entonces hay que pagarle esos 200 mil dólares y ahí es donde estaba la confusión de alguna gente que la ASPB parece que no puede pagar que aquí hay incapacidad para pagar. Por favor estos son dineros públicos. De la noche a la mañana incluso en un ámbito civil privado que usted tenga un servicio vamos a decir de pensión de almuerzo que tenga un presupuesto y al día siguiente usted va a almorzar y le dice no disculpe ya no hay ese almuerzo porque hay otro tarifario porque ahora la dueña le ha dado a un chef el servicio del restaurante entonces tiene que usted hablar con el chef y el chef le dice si usted no me paga no le doy el servicio. Imaginémonos que yo estaría vulnerando así el tratado de 1904 dejando de lado la relación de estado y me vaya con el privado. Eso es lo que tenemos que explicar y entonces ahí salió esta idea de que la ASPB está con deuda debe no paga no se puede pagar algo que no está acordado no se puede pagar algo que no está presupuestado y el tratado de 1904 dice que se deben llevar actos especiales entre Bolivia y Chile para definir en estos ámbitos tarifarios y este no es un acto especial Gabriel esta es una decisión unilateral arbitraria de Chile 120 mil 120 mil lo que yo pago promedio por cada quincena y cuánto le llegó la factura 330 mil dólares sin haber coordinado 200% donde se ha visto 200% 200% de incremento en el tema de las tarifas así la entendemos a qué quiero ir detallando porque resulta a veces un tanto complicado es confuso es bien complejo 200% la ASPB dice que se incrementan las tarifas a qué se refería con este 38% de rebaja que debía haber tomado el estado boliviano y más bien le digo porque de hecho la EPA se ha comunicado con la televisión ante una nota que hemos sacado y nos decían por favor aclaren también esta parte porque nosotros les hemos dado este 38% llega la ASPB sin ninguna facultad para decidir y se vuelve a retirar y eso nos sorprende entonces le damos plazo hasta el medidor primero hay que aclarar que yo no puedo romper una base de relacionamiento que está acordada entonces yo no puedo ir y suscribir otro acuerdo sin tener un presupuesto entonces cuando dice que voy y no suscribo era obvio cómo puedo ir a suscribir algo que no está acordado peor yo como entidad pública tengo que cualquier decisión tiene que ir a través de un directorio entonces cómo yo voy a ir a decidir relacionarme con el privado primero si lo hubiera hecho traición a la patria yo estaba dejando de lado el tratado de 1904 y por un supuesto descuento que la privada nos estaba otorgando tenía que suscribir pero si hubiera suscrito digamos el 38% se les ha demostrado y le vamos a demostrar el día que nos reunamos con ellos que eso implica su tarifario es diferente al que tenemos acordado con la EPA es un tarifario más alto para los peruanos y chilenos toda vez que ese puerto el 85% se mueve de Bolivia y un poco de Chile y Perú entonces para los chilenos y peruanos en tarifas altas porque hay poca carga pero quererme aplicar ese tarifario y de esas tarifas altas es decir te voy a descontar el 38% ven te voy a descontar el 38% pero ese descuento en la tarifa más alta es con la tarifa más alta entonces en el fondo es un incremento del 102% respecto a ese tarifario acordado con la parte estatal ¿qué va a pasar con las protestas? se han presentado protestas en la SPB allá acá también los transportistas ¿qué pasa con la situación? son varios los que están en realidad la gente se está dando cuenta hay gente que tiene seguramente alguna idea quizás hay que aclarar pero estamos nosotros día a día monitoreando lo que pasa en puerto y lo que usted ha mostrado en ese video ya es un cambio de información no había sido la SPB que debe no había sido la SPB que no ha ido a suscribir descuentos sino ahora se están dando cuenta que ahora vamos a estar en manos de la TPA de la concesionaria que la TPA es la que está ofreciendo los descuentos a través de su tarifario más alto en todo caso hoy la información está llegando mucho más allá pero entiendo también que hay una desesperación cuando arreglamos el problema y eso es lo que me preguntaba mucha gente ¿cuándo se arregla? ¿cómo se arregla? entonces yo les explicaba no es el tema ahorita de si acuerdas un tarifario ¿cuánto? 10% 20% y si mi directorio me aprueba si pagaremos 100 mil dólares más cada quincena aumentaremos el tema es el nivel de relacionamiento que se tendría que tener y si no estamos entendiendo que ahora pasaremos a un relacionamiento privado bueno pues ahí se tendrá que definir entre algunos privados que piden ya que no esté la SPB y que lo hagan los privados no sé si ellos realmente están respaldando al estado boliviano están respaldando sus bolsillos no sé si ellos están entendiendo los negocios por un rato pero en desmedro de todo lo que implica el tratado de 1904 y sobre todo entender que es esa desesperación de algunos transportistas que hablaban y a veces hablan también así de memoria que la SPB no hizo nada que la SPB no aclamó nosotros tenemos notas y ahí les podemos mostrar toda la representación incluida la nota que le he dicho en 2017 solicitando el tema tarifario seguramente Chile tenía esta estrategia entonces de pronto rompe esa relación e implanta un nuevo tarifario un nuevo relacionamiento yo creo que con dos consultas más si me permite así muy concretas para cuando estaba previsto hay una reunión como estado que se está planteando bueno yo he estado ya dos veces en Chile la primera el 26 de agosto hemos ido a pedir que que haya un trabajo técnico me han rechazado el 23 de septiembre ahí con la presión querían que suscriban los descuentos del privado yo no suscribí nada y después salió la parte chilena diciendo que vine sin mandato y que vine a no suscribir tarifas dejando a los transportistas entonces eso también se aclaró y en estos días se está viendo la posibilidad de viajar pero ahora ya no solo para no decir que no tenemos esa posibilidad de negociar sino va también el directorio parte del directorio se ha mandado una nota ¿quiénes son parte del directorio? bueno hay varios ministerios porque esta es una empresa estatal ministerios de transporte está el ministerio de economía plural está el ministerio de economía está el ministerio de relaciones exteriores está el ministerio de planificación o sea hay varios ministerios no es que de pronto uno decide arbitrariamente entonces el directorio tiene esta esta posibilidad de ofertar a la parte chilena hablar de la parte tarifaria es esa instancia la que ve cómo están las finanzas de la SPB para poder plantear la oferta que ya hicimos hace dos días como directorio ¿van a reunir? ¿se van a solicitar una reunión? así es Gabriela es decir esta es la instancia de decisión que se tendría para ver en qué medida este problema se lo resuelve como le digo nosotros hemos incluso hemos solicitado se haga algún pago adelantado como una garantía para el tema de que se libere la carga estamos planteando ahora analizar la parte de tarifaria pero hasta la nota que hemos recibido hoy día ellos niegan ya tener un relacionamiento de estado a estado y nos están recordando si vaya donde el privado ahí está el privado y además el privado le está dando descuentos de sus tarifarias de sus tarifas que tiene en el puerto ¿qué va a pasar con este anuncio? por ejemplo hemos escuchado al transporte internacional señalar un cierre de fronteras una emergencia ¿han conversado con ellos? claro la situación es sensible es delicada porque si no sale su carga si no recogemos esa carga ¿qué hacemos? entonces ese puerto ya no funciona ya no hay movimiento de carga por ese transporte para los importadores y exportadores ¿qué hacemos? ¿qué decisión se asume? y ya no es porque no le estoy pagando porque no quiero sino esto ya es de fondo para ver cuál va a ser el nivel de relacionamiento acá habrá que ver ¿qué dicen unos y otros? Estos acuerdos que tenían con la EPA varios años 2007 2017 me iba señalando ¿sirven de referente de un documento de un antecedente para Bolivia para decir si entre estado o estado aquí está el compromiso? por supuesto porque se nota un relacionamiento a través de actas firmadas que además en ningún momento establecen en esta relación legal operativa ninguna idea de caducidad o sea no es que mañana te dice alguien mira yo desde hace 5 años ya no te ya no te reconozco en esta relación que tenía firmada contigo porque tendría que haber una cláusula de caducidad o tendría que haber una cláusula para que ambas partes decidan romper esta relación entonces eso eso llama la atención y sobre todo llama la atención las contradicciones que estamos encontrando el 2017 la ASPB le solicita a la cancillería chilena que se trabaje en tarifas y se firma un documento de la cancillería chilena pidiendo que haya una un trabajo de tarifas entre EPA y ASPB donde quedan estas firmas de ambas cancillerías y de pronto definimos o nos enteramos de esta decisión de la empresa portuaria de Aricaepa en el mes de agosto con eso cierro todavía no hay fecha para estar reuniendo nosotros hemos enviado una nota para reunirnos este lunes hemos estado trabajando hasta hoy día como directorio entonces estaremos presentes allá para intentar resolver este problema y además hemos pedido incluso la presencia de la parte privada que utiliza el puerto que haya prensa ojalá que podamos transmitir e informar para poder aclarar y desnudar todas estas situaciones estas decisiones arbitrales que se han recibido de parte de Chile muchísimas gracias por acompañarnos gracias Gabriel espero que no la haya confundido espero que le haya aclarado en parte porque realmente tantos datos y muy bien montados por la parte chilena han confundido a gran parte de la población boliviana sin duda alguna esperamos que tengamos buenos resultados a partir de esta próxima reunión y bueno estamos atentos muchísimas gracias gracias nos vamos a nuestra primera pausa en instante y retornamos